Es todo un honor para el noble Zabaturra contar hoy en este escenario a un chaval, a un hijo de aquí de Castejón. Todo un prodigio, es un campeón de la Jota Navarra pero también de la Jota Aragonesa, porque allá donde va, es verdad que este chico arrasa. La verdad que es difícil encontrar voces masculinas de esta edad con este portento. Lo conocéis perfectamente así que no voy a alargarme más. Un fuerte aplauso para recibir a vuestro vecino Alejandro Espinosa. Gracias. Salte por el arrabal La ronda taragotana Salte por el arrabal Salte por el arrabal Salte por el arrabal Que para allá le prenderás Si será más de la joda Que para allá le prenderás Esa oración es la paz Y a la lengua para la guerra Y a la lengua para la guerra Si será más de la juventud Si será más de la juventud Si será más de la juventud